La úlcera péptica es la denominación resultante del daño de la mucosa gástrica o duodenal por el desequilibrio entre los factores protectores como irrelación sanguínea, secreción de bicarbonato de la mucosa, uniones intercelulares de la mucosa y recambio epitelial y los factores dañinos como infección de licobacter pylori, alcohol, tabaco, estado de choque, esteroide, desnutrición e inmunosupresión. La evaluación radiológica inicial en busca de neumoperitoneo se efectúa con teleradiografía de tórax y placa simple de abdomen. Si las condiciones lo permiten, el paciente previamente debe colocarse de pie o sentado por 5 a 10 minutos. Ante la sospecha clínica de úlcera péptica perforada, el estudio diagnóstico de primera elección es la tomografía axial computarizada. El tratamiento en estos casos es cirugía con abordaje abierto o laparoscopía. El objetivo primario más importante es cerrar la perforación que se hace a través de un procedimiento seguro. Debe combinarse con tratamiento contra el licobacter pylori. Para conocer más sobre el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica, quédate en Sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. ¡Gracias!